¡Suscríbete! 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 Esperando bajo el muerdo, no tengo fe que vendrá No hay nadie aquí, en tu lugar, esta Navidad Y el muerdo bajo el muerdo, nunca llegó No hay nadie aquí, no llegará Pues solo los recuerdos me acompañan, esta triste Navidad No hay nadie aquí, hasta el día Y yo sigo esperando bajo el muerdo, no tengo fe que vendrá No hay nadie aquí, en tu lugar, feliz Navidad No hay nadie aquí, en tu lugar, feliz Navidad No hay nadie aquí, en tu lugar, feliz Navidad